Música La pensaje se me mete Si pensan o de repente Ella y Juá Peña Música Música Y por ande te está Y por ande a la oída Pero se se me opiniva Usted debe vivir o vos Va y cual en el corazón Va y por calcularme Sentiré para el puestane Espera otro muelle Música 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 Lo que sale tu vida, desde esta vez te va Por lo menos en Bahamas, será el cura mudable